Camila Rossi y tengo 16 años. ¿Y representas a qué institución? A la subcomisión de volei. Muy bien, ¿por aquí? Soy Agustina Oliva, tengo 17 años y represento a Hesler Watching Club. Muy bien. Hola, soy Agustina Ulevich, tengo 17 años y represento a la Escuela de Patín, Sinfonía de Raza, siglo XXI. Muy bien. Soy Ingrid Mogni, tengo 15 años y represento al Club de Jubilados de Hesler. Muy bien. Soy Victoria Colauti, tengo 16 años y represento al Coro Hesler Canta. Muy bien. Soy Maya Drover, tengo 16 años y represento al Club Deportivo Hesler. Muy bien. Soy Sharon Bortolosi, tengo 18 años y represento al Instituto Folclórico de mi Patria. Muy bien. Soy Iguamela Dejón, tengo 15 años y represento a la Sala Marver. Muy bien. Soy Micaela Yorzal, tengo 19 años y represento al Museo Wilfrido Tantra. Muy bien. Soy Aldana Giacomino, represento al Tiro Federal Argentino y tengo 15 años. En tu caso te toca entregar la corona, la capa y el trono. ¿Cómo es tu nombre y cuántos años tenés? Soy Milagro Bodoy, tengo 20 años y represento a la comuna de Hesler. Muy feliz. Sí, feliz. Feliz. ¿Has representado a la comuna de Hesler en algunas fiestas, en algunos otros escenarios? No, no. Solamente los carnavales y entregás el mandato. Sí, hoy entrego. 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 Sí, hoy entrego.